¿Por qué me pides perdón? Como retama, frustrado por no tenerte, mi pobre alma me reclama Que porque no vienes pronto a reposar en mi cama Agarra un carro por puesto, móntate en un buscama Porque quiero amanecer abrazado con mi dama Aquí te voy a guardar, como ahora también cachaba No guardo pescado de cuero porque te gusta el escama Te guardaré manirita, madroña, camburihuama También te tendré ensillada, tú llevo hasta tirama Para que des un paseo al llegar de Chahuarama Y mires en el corral como el becerro se mama Si no vienes mejor rato en la casa de mi fama Después que te vi enrascao, me guindo de alguna rama ¡Gracias! ¡Gracias!